Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que siempre hay historias y leyendas de que pues una escuela fue construida encima de un cementerio o un grupo de apartamentos fue construido encima de un cementerio. Siempre hay ese tipo de relatos, ¿no? De que anteriormente donde pues actualmente hay casas, pues sirvieron de cementerios en la antigüedad y de ahí pues empiezan las famosas leyendas urbanas, ¿no? De que pues en las escuelas se miran espíritus o en los apartamentos aparecen personas caminando, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha habido relatos de esto. Sí, fíjate que cuando yo era niña y mi papá nos llevaba... Estaba en la construcción de Tenochtitl en ese entonces. No, nos llevaba así como a Puebla, con un amigo a otro estado. Y muchas veces en los niños había casas o departamentos. Siempre los niños contaban es que ahí en la noche se aparece, no sé, la llorona o alguien, ¿no? Pero eso ya lo traemos como historias que se contaban entre los niños. Entonces, pues sí, o sea, es un fenómeno que siempre ha estado. Bueno, pues fíjense que hay varias colonias en la Ciudad de México donde pues ha habido panteones anteriormente. El Panteón Campo Florido se fundó en 1846. Ese cementerio en lo que hoy pues son las calles que abarca Dr. Bertis, Dr. Pascua, Dr. Andrade, Dr. La Vista. Y este terreno... Ya no voy a ir por ahí. ...de este Campo Santo estaba dispuesto sobre chinampas, fíjense. Y pues había lógico humedad, lo que hacía una mala combinación para el deterioro de los restos, ¿no? Así que un temblor en 1872 se vio severamente afectado, por lo que finalmente fue cerrado en 1890. Y los restos de este panteón se exhumaron y fueron transportados al Panteón de Dolores. El antiguo cementerio de Santa Paula fue el primero en concentrar a estos muertos. Y este lugar se encontraba ubicado en lo que hoy se conoce como la unidad habitacional Clatelolco. Imagínense, y sí, se habla mucho que ahí en Clatelolco pues hay situaciones paranormales. En 1779 fue fundado para recibir a los caídos de la pandemia de cólera, pero años más tarde se convirtió en el cementerio de la ciudad. Fue hasta 1836 que el Camposanto se saturó y tuvo que ser clausurado. Pero dicen por ahí que se llegaron a exhumar, no se llegaron a exhumar todos los cuerpos que había en ese cementerio. También otra colonia que es la colonia San Rafael. Entonces ya hablamos de la doctores, ahora vamos con la colonia San Rafael. Al concluir la independencia de la migración inglesa tuvo un boom en México. Por aquellos años la colonia San Rafael y San Cosme sirvieron para que los ingleses pudieran descansar eternamente. Ahí tenían sus panteones, los restos de los muertos eran depositados en ese cementerio sin la necesidad de regresar a Inglaterra. El panteón inglés fue exclusivamente para los ingleses, pero después de 1976 ya no había cupo para más entierros y fue cerrado y comenzaron la construcción de lo que es el circuito interior sobre ese lugar. Así que pues tenemos entonces en la colonia San Rafael, en la colonia San Cosme y también en la doctores había antiguos cementerios en esas en esas colonias. Yo creo que en muchos lugares de repente no salen huesos. Sí, sí, sí. Este lugares que fueron utilizados. No nada más de personas, sino también de animalitos. Dinosaurios. Sí, 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 es dinosaurio. No, sí. Usted pone esto ahí. Pero este sí, les digo, y así hay muchas colonias. Me imagino que de repente si usted en su colonia, en el lugar donde usted vive, sabe que hubo un panteón, pues déjenos sus comentarios, llámenos, envíenos un mensaje y coméntenos. Pero sí, pues han tenido actividad paranormal en esos lugares donde antiguamente eran cementerios. Así que échenos un telefonazo o envíenos sus mensajes a través de las redes sociales o en los mensajes en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!